Música Una exclusiva más de la combinación perfecta Los invasores de New York y los conquistadores de la cumbia Música Cariñita mi amor, tu serás para mi Quiero ya tu calor, te guarda siempre en ti Tanto tiempo esperé, que llegarás a mi Ahora sé que mi amor, lo guardé para ti Siempre es mi base de mirar, que tienes para mi Yo ya no quiero cumplir más, quiero que estés aquí Música Estás escuchando al grupo El que pone Sabor Y siguen los éxitos, con el sonido Baby O, Lechepe y Martín Los hermanos castellanos, allá en Nueva York Música Pa' que lo baile, Alfredo Jerónimo Con sentimiento, el sonido cáncer Y el conquistador rojo Música Pa' que lo toque, carnalito, baile con castellanos El sonido Kingwood Y el DJ Genesis Allá en Wings New York Música Soledad Paso lejos de ti Me hace falta el amor Que tienes para mi No me hagas sufrir más Y ya dime que si Siempre escribas ese mirar Que tienes para mi Yo ya no quiero sufrir más Quiero que estés aquí Música Interritas Este es el verdadero sabor de la cumbia Música Pa' que lo estrene El conquistador de la cumbia Y el sonido solo y serio De Manuel Pisonero Música 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 Sabor Música 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 Música